Uruguay que tiene el protagonismo antes de los 10 minutos, suba el volumen de la radio, esperando por qué no el primer gol, el primer gol uruguayo en esta variana, se va a venir el tiro de esquina para las Messi, para Bego, todos prendiditos, viene llevando Valverde con este tiro de esquina una vez más, recién se cerró demasiado, se viene el tiro de esquina de Federico Valverde, viene el centro bien ejecutado, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Cuates en las alturas, en la terraza, Sebastián Cuates, buen envío de Valverde, el cabezazo por los rascacielos de Seúl de Cuates, Uruguay grita el primero la mañana del martes a los 10, Uruguay 1, Corea 0. El envío muy bueno, pone la pelota ahí cerquita del punto penal, pero el movimiento de Cuates es mejor todavía, viene desde atrás y se eleva solo, lo descuidan y mete un cabezazo ganador, pensar que se va, no estuvo en la oportunidad de la Copa del Mundo, por la altura, por la capacidad, debió ser hasta titular en el inicio de Uruguay, cuando la Celeste tenía jugadores lesionados. Cuates pone Uruguay en ventaja, 1 a 0, buen centro de Valverde, lo mejor, lo mejor, la manera en la que atacó la pelota el zaguero uruguayo. Es el segundo de Cuates con la Celeste. Vamos que vamos, el Fútbol País. Acá viene el centro, va a venirse por parte de Corea, tocan hacia el medio, pegó un bueno, el toca hacia atrás de Gohan, entró, gol, gol, gol de Corea. Gol de Corea sobre los 5 minutos, está empatando Corea el partido. En Biom, una buena definición, cruzada arriba, la puerta del área, el centro de la izquierda, rebotó en bueno, el toque hacia adentro, y apareció solo en Biom. Empata Corea 1 a 1, la verdad Uruguay se ha quedado, luego de los primeros 20 minutos del primer tiempo donde había predominado. Fue pelotón de fusilamiento para Mele, ¿no? La pelota le queda absolutamente bien servida al jugador coreano y lo revienta, la pone bien fuerte en el arco. El error está en la rodilla de Bueno. Bueno quiere interceptar, el pase pone la rodilla y la sirve para el jugador coreano que es el que realiza la asistencia. Empata Corea, juega mejor el equipo coreano que Uruguay, lo había cambiado el partido en la mitad final del primer tiempo. Arranca también mejor que Uruguay, obligando otra vez a los volantes a defender mucho, y ahora la igualdad es justo. Hablando es Canovio, pero simplemente como para distraer no le va a pegar Canovio, eso queda claro. Veremos, 18 minutos del segundo tiempo Uruguay con la gran posibilidad de pasar a ganar en el partido. Aparece Piquerés, aparece Canovio, aparece el Pumas Rodríguez, aparece Valverde, aparece Vecino como un conclave. Beso, para ver quién termina pateando, pero entre Valverde y Piquerés va a estar la resolución de esta jugada. De pie a la derecha el capitán, el halcón Valverde, de pie a la izquierda Joaquín Piquerés. 18 minutos, la orden del árbitro Uruguay por el segundo, Valverde o Piquerés, Valverde o Piquerés, Valverde o Piquerés. La orden es un muro de Seúl, viene Piquerés, gol, vecino, gol, gol, gol. Gol, uruguayo, el tiro libre de Piquerés dio el rebote y vecino solo la acarició sobre la puerta del área. Justito, justito en el área chica, nada, nada, nada que hacer para el arquero ya vencido, dando el rebote y vecino como tantas veces en el área chica. Uruguay pasa a ganar los doles contra uno, a esto le llaman efectividad. Totalmente, pero acá elige Piquerés el palo del arquero, el arquero intenta cortar la línea, vuela hacia adelante, pero la rechaza mal. Y vecino que entra habilitado, simplemente tiene que empujar la pelota a la red, es lo que hace. Uruguay estaba jugando mal, el tiro libre le da la chance de poder tener la opción de convertir y convierte con el rebote, con el rechazo. Vecino entra solo y Uruguay ahora 2 a 1, que se tranquilicen, que mejoren el juego.